El IBEX amplía su descenso y el euro profundiza las caídas frente al dólar. El selectivo se acerca a los 8200 puntos y pierde el 0,5% en una sesión de indicadores de actividad MI que apuntan a la recesión. Recuerda darle a like y suscribirte. Winter is coming, llega el invierno. El lema de las 8 temporadas de Juego de Tronos vuelve a la actualidad. No solo porque Boa acabe de lanzar una precuela de la popular serie televisiva, sino porque parece que es el sentimiento que estremece a los inversores. Miedo por un invierno duro, con corte del suministro de gas de Rusia a Europa y una recesión en ciernes. Un miedo que en los mercados se traduce siempre en ventas. Los futuros del IBEX 35 ya apuntaban a una sesión más en el mercado español a la baja. Esto después de que el índice español perdiese el lunes un 0,64% y los 8300 puntos y confirmase el final de la racha de cuatro semanas de subidas. Es el momento de recoger beneficios. El índice español, eso sí, fue menos penalizado que sus homólogos europeos. El CAC francés o el DAX alemán dejándose más del 1%. En Wall Street, los tres principales índices se dejaron más del 2%. En la sesión de hoy, las bolsas europeas registran leves caídas y Wall Street también comparte el tono negativo tras la apertura. La bolsa estadounidense encaja también indicadores BMI preliminares de agosto que apuntan a la contracción económica, el manufacturero cae a 51,3 puntos, frente a los 51,8 previstos, y el de servicios retrocede a los 44,1, frente a los 49,8 esperados. El IBEX arrancó la sesión con una caída de en torno al 0,3%. Las alzas las lidera RedSol, que ha apoyado en la mejora en el precio del petróleo suma cerca del 4%. Le siguen dos de los valores más castigados en los últimos días, ArcelorMittal y Aferinox, que suben más de un 3%. La banca también consigue apuntarse al verde, con Banco Sabadell recuperando más de un 1,5%. En las pérdidas, los inversores deciden recoger los beneficios cosechados el lunes en las energáticas. Red Eléctrica y Acciona pierden más del 1%. Es Cenex quien lidera las pérdidas al caer cerca de un 3,5%, seguido por Roby y Grifols. Que se dejan más de un 3%. Si en las anteriores sesiones el IBEX 35 era la bolsa menos castigada de Europa, hoy es la única que no consigue escapar de las pérdidas. Tanto el CAC francés como el DAX alemán han conseguido darse la vuelta y cotizar en verde tras la publicación del PMI en estos dos países, mejor de lo esperado aunque por segundo mes consecutivo por debajo de los 50 puntos. El MI italiano, de hecho, suma casi un 1%. Estas altas se han ido poco a poco diluyendo y a media sesión los índices alemán y francés volvían a las pérdidas. Los MI han sido mejores de lo esperado por los analistas, pero no son capaces de conjurar el miedo a una recesión inminente. En el caso de Alemania, el PMI compuesto se ha situado en agosto en 47,6 puntos desde los 48,1 de julio, lo que supone la peor lectura del dato en 26 meses, incluyendo una caída a 48,2 desde 49,7 del PMI de servicios, en mínimos de 18 meses, mientras que el PMI manufacturero subió a 49,8, frente a 49,3 en julio, su mejor lectura en dos meses, pero aún en contracción. De su lado, el PMI compuesto de Francia ha bajado en agosto hasta los 49,8 enteros, frente a los 51,7 del mes anterior, su peor lectura en año y medio, incluyendo una bajada del PMI de servicios a 51 puntos desde 53,2 en julio, en mínimos de 16 meses, mientras que el PMI manufacturero se ha situado en 49 enteros, frente a los 49,5 de julio, su peor resultado en 27 meses. En cuanto al dato de la eurozona se ha situado en 49,2 puntos desde los 49,9 de julio, lo que supone su peor lectura en 18 meses. En concreto, el PMI del sector servicios de la zona euro se ha situado en agosto en 50,2 puntos, frente a los 51,2 de julio, lo que aún muestra una mínima expansión, aunque supone la peor lectura del dato en 17 meses. De su lado, el PMI manufacturero de la región ha caído a 49,7 puntos desde 49,8 en julio, en mínimos de 26 meses. La atención de los inversores está, una vez más, en el conduto que lleva el suministro de gas de Moscú a la vieja Europa, el Nord Stream y Moscú decidió cortar el flujo de esta inmensa tubería el lunes una vez más, aunque en principio por tres días y alegando cuestiones técnicas. El miedo de los inversores está en que Rusia corte definitivamente este flujo en cuanto lleguen a Europa los rigores invernales. Algo que dejará en el disparadero a la potente industria alemana. A más a más, la locomotora germana sufre, al igual que toda Europa, de una pertinaz sequía que está afectando ya a la navegabilidad en el RIN, lo que puede comprometer el suministro de carbón y petróleo a las factorías alemanas. Así, el barril de Brent suma otra sesión de subidas y se acerca de nuevo a los 100 dólares por barril. Reacciona a las palabras del príncipe saudí Salman bin Abdulaziz, quien advertía ayer de la desconexión entre los mercados de futuros y físicos, lo que abre la puerta, según expertos, a que la OPEP ajuste a la baja su producción. En cuanto al gas natural, se mantiene cerca de sus máximos históricos, por encima de los 295 euros por MWH. La otra cita de la semana llegará el viernes del otro lado del Atlántico. El presidente de la Fed, Jerome Powell, intervendrá desde esa especie de campamento de verano para banqueros centrales que es la cumbre de Jackson Hole. Tras haber subido con contundencia los tipos de interés en Estados Unidos para tratar de poner coto a la inflación, los mercados aguardan las palabras del banquero central para ver cuáles son el resto de sus herramientas. Un discurso demasiado aukis, duro, en esa lengua civilina que manejan los banqueros centrales, puede dar más fuego al dólar, que ayer superó al euro por primera vez en dos décadas. El TSE, por su parte, prepara una nueva subida en el precio del dinero de 50 puntos básicos, idéntica a la que ejecutó en la reunión del mes de julio. La moneda comunitaria continúa su depreciación frente al dólar y pierde un 0,3%, profundizando sus mínimos. Dale a like y suscríbete.